La, 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 la Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito y miro como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito y miro como brilla más el sol Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy saltando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito y miro como brilla más el sol Voy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Como el colibrí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Hoy contento, yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río, como el viento Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Te reviento con las ganas de cantar